Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dejas de mí Momentos tan hermosos, tan presentes Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir adentro aquí en mi alma la ignorancia De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Esperaré todo el día Que gritaré que eres mía A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar Y cuando regreses mi vida Te estaré esperando Para darte mucho amor Y pura sangre norteña compá Vuelvo a sentir adentro aquí en mi alma la ignorancia De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Que esperaré solo el día Que gritaré que eres mía A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar Y claro que así sigue la música Y sigue el ambiente Así es de que sean todos bienvenidos Y bienvenidas todas las chicas Claro que así Y la invitación sigue pendiente Para todos los caballeros Y señoritas que estén por ahí En casita Pues queremos Ver el ambiente que tienen aquí en Plan Grande En la aldea Los Planes Así es de que Queremos ver ese ambiente de las chicas Y de los caballeros acá Ya que nos contaron que son muy bailadores Y decidimos Pues venir a comprobarlo Acá con ustedes A ver Cómo está ese ambiente aquí en la aldea Los Planes Y sigue la música Y dice este bonito tema Más o menos Cómo dice compadrito ¡Vamos! ¡Vamos! Ojitos negros encantadores Que el Dios me viera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos vivo Pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me pesa mucho bien de mi vida Me pesa mucho bien de mi vida Me pesa mucho bien de mi vida Suerte he tenido de conocerte Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero O te quiero yo vacilar Y es que estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Y es que estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, sigue la música Nosotros ponemos la música Y ustedes el ambiente Así es de que sean todos bienvenidos Y sigue la música Para que todos ustedes Sigan disfrutando De esta maravillosa tarde Que Dios nos regala Toda soleadita Pero con un gran corazón De estar acá con ustedes Disfrutando De ese gran ambiente Que tiene Nuestra bella gente De acá de la aldea Los planes Así es de que seguimos Con más música Para que todos ustedes Sigan disfrutando Y como dice esto Compadrito ¡Vamos! 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va anulando Que va el día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El que no con nada Es su amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero no es solo hierro Y tú Ni te acuerdas de mí No es solo hierro No es solo hierro Es su amor Es su amor El que no me deja vivir Al que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Pero ahora solo hierro Pero ahora solo hierro Y tú Ni te acuerdas de mí Claro que sí Claro que sí Sigue la música Y sigue el ambiente Para que todos ustedes Sigan bailando Y felicitaciones A estas parejas Que ya rompieron el baile Así es de que sean bienvenidos Y siéntanse Como en su casa Así es de que seguimos Con más música Para que todos ustedes Sigan bailando Y dice compadre Cuando llegué Saqué el vestido Y corriéndome a buscarte Con la emoción De la sorpresa Que iba a darte Sentí morirme Cuando ya no te encontré Genio fui Pues mientras yo luchaba Para darte todo Por la dole Tu ansia Las cosas A tu modo Haciendo un lado Lo que un día Te ofrecí Y para qué Si desde cuando Tú ya estás En otros brazos Al ver que toda Mi aventura Fue un fracaso De que me llanto En el vestido Y lo tiré Y para qué Me quedo aquí Solo perdido Y destrozado Hoy se repite Y regresó Desalambrado Que por confiado Su paloma Se le fue De que me llanto Fue el viento Lo echaba Para darte todo Por la dole Hacía las cosas A tu modo Haciendo un lado Lo que un día Te ofrecí Y para qué Y para qué Y para que Se le fue